¡Suscríbete! Justamente ayer tuvieron un encuentro especial con la juntada, el piso oficial, juntada informal. Estamos con Tiago, quien es uno de los organizadores o el organizador de esta juntada, que como él nos contaba fuera de cámara, es un encuentro familiar, donde siempre justamente la familia se encuentra allí en el predio que fue de La Guada, a disfrutar visualmente de estas maravillas mecánicas. Buenas noches, Tiago, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y nada, quería contarles un poco de cómo fue la juntada. Bien. Fue algo muy familiar, fue algo muy lindo que hicimos. Fueron bastantes autos, bastantes personas. Bien. Llevamos a contar 100 autos, que para hacer algo así, tipo informal, no evento, fue algo muy lindo, la verdad. Bien. Y superó mucho mis expectativas. Pero qué bien. Comentanos, Tiago, ¿cómo se inició esta movida? ¿Fue una idea entre amigos? ¿Vos se la planteaste a otras personas? ¿Cómo fue que surgió? Primero con la página. Yo era una página de bicis. Nos juntábamos acá en La Laguna, éramos 6, 7 bicis. Y como mi gran pasión eran los autos, decidí hacer la página completamente y exclusiva de autos, motores. Y así empezó todo. Bien. Fui subiendo videos, subía videos cada una hora, imagínate. Bien. Tenía toda estadística, subiendo cada rato lo que se me ocurría en el momento y aprendiendo a qué hora subí el video y todo así, subiendo a la página. Bien. Y el día de ayer particularmente nos visitó gente, por ejemplo, ¿de qué localidades? Y vinieron mucha gente de bastantes lugares, de Las Flores, Brancel, Belgrano, algunos de Entre Ríos, Campana. Vinieron de bastantes lados y mucho de Capital también. Qué bien. Qué bien. Hablábamos un poco fuera de cámara que había también como bastante competencia el mismo domingo, porque hubo un encuentro en Las Flores, sábado y domingo, que también incluía, bueno, música country, motos también. Y había uno en Tandil, me comentabas. Sí, uno en Tandil, uno en Entre Ríos, había uno en Capital también, en El Galve. Tuvimos mucha competencia, pero lo mío no es eso, competir, sino que vengan los que quieren, pasar la tarde en familia, tomar unos mates, estar entre ferros y amigos. Buenísimo. Nosotros tenemos algunas imágenes que vamos a ir repasando mientras hablamos con Tiago. Y contanos un poco qué tipo de automóviles, digamos, qué marcas, qué modelos. Y vinieron bastantes modelos, bastantes marcas, la realidad. Vinieron camiones, Volkswagen, Gol, llegó a venir un Chrysler 300, que la verdad no esperábamos. Nos cayó de sorpresa y es como que ya fue el tope. Llegó, lo bajó, tiene suspensión neumática, todo bien preparadito lo tiene. Y los autos bastantes lindos también. Vinieron, hubo bastante competencia la verdad. Vino una Ram también de Belgrano, perdón, de Bransen. Y se armó la fiesta ahí. Claro, claro que sí. Yo, estábamos hablando fuera de cámara y contaba que nunca vi un Chrysler 300 en persona, que debe ser una locura, porque es un auto de muy alta gama, una mecánica increíble. Y yo recién estoy cayendo en la cuenta de que Tiago es de apellido Junco. Hijo de Tito. Pero esísimo Tito. Claro, claro que sí. De ahí un poco además la cara. Y el nieto del bicho. Del bicho, claro, que debe estar mirando seguramente. 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 Vamos a ver si tenemos las imágenes de ese Chrysler que deben ser maravillosas. Y entonces ya de familia te sigue como esta pasión por los autos, ¿no, Tiago? Sí, la verdad yo desde chiquito mi papá, Tito, me incrustó en el mundo de los autos. Él tenía un Falcon, corría. Íbamos ahí y desde ese momento ya empezó la pasión por los fierros. Tal cual. Y todo eso. Bien. Esto cuando uno remarca que es un evento familiar, porque muchas veces suele haber mucho prejuicio. Incluso con los encuentros de moto. La gente por ahí dice, no, que el encuentro de moto, que el rockero. O sea, mucha gente que comparte una misma pasión. Pero ¿por qué decimos que es familiar? Porque cuando se mueve, por ejemplo, en este caso, alguien que le gusta mucho el tema de los autos, lo hace con la familia. Entonces es obviamente una familia que también comparte este gusto. Y la gente que va a estos tipos de encuentros es familia también. O sea que hay como una especie de prejuicio que hay que desmitificar acá en Monte, porque muchas cosas, a veces, muchos eventos no suelen realizarse, porque fundamentalmente primero hay prejuicio. Y esto, la verdad es que veíamos ahí en las imágenes. Había mucha gente, mucha familia, que en el caso este, supongo, habrán estado dando la vuelta a la costanera, y por ahí se encontraban con esta muestra y llegaban a mirar o no. Claramente, sí. Mucha gente de montense que paraba, veía los autos, entraba. La verdad hubo mucha gente que conocía y vi, que le gustó, que le encantó, que fue una tarde espectacular. Y nada, llevar a eso que traer gente a Monte, a turismo, a hacer eventos acá está bueno. Tal cual. Como para llamar un poco más la atención. Tal cual. Tal cual. Está bien que hagas hincapié en el turismo, Tiago, porque esta es otra, claro, del tipo de eventos o actividades que, como bien dice Tiago, convocan a gente. En este caso viene un montón de gente, estamos hablando de 100 autos. Toda esa gente, calculemos, si son 100 autos, por lo menos, bueno, una enorme cantidad de gente que vino a consumir acá a Monte, a comprar, a pasar el día. Así que este tipo de eventos son muy... Ahí estamos viendo el Chrysler, por favor, no puedo creer. Está planchado también. Es una especie de nave. Me decías, suele utilizarse para auto presidencial, sí tiene todo el aspecto, justamente. Exactamente. Se usaba, en realidad, con auto presidencial, pero muchos le agarran el gusto de poner la neumática, las llantas, el motor diferente y hacer este tipo de auto. Es una locura ese auto, es una locura. Bueno, una cosa increíble. Tiago, ¿tienen previsto realizar más encuentros de este tipo? Sí, el próximo queremos hacerlo, no sé si sería para fines de diciembre o enero, algo bien organizado, mejor y más grande. Y estamos viendo el tema del predio también. Bien. Como para hacerlo más llevadero. Más completo. Más completo, sí, con todo. Bien. Y papá, el abuelo, ¿qué rol juegan acá? ¿Ayudan en algo, colaboran? Son los que más me apoyan. Muy bien, muy bien. Los que más me apoyan y después tengo amigos que, no sé, estamos... Siempre me apoyan en todo, yendo a un evento, siempre están atrás de ellos. Imagínate, en el evento ahora me estaban ayudando, vendiendo las calcos, la entrada, mi hermano filmaba. Muy bien. Somos un gran equipo, la verdad, con mi familia. Qué buenos. Siempre apoyándome. Qué bueno. Les enviamos un saludo a Tito, a Bicho, a toda la familia Junco, muy conocidos aquí en nuestra ciudad. Y realmente está bueno esto también que genera, como comentás, Tiago, de que la familia esté acompañando, esté ayudando, esté colaborando. Así que realmente, bueno, suponemos que habrán vivido una tarde muy, pero muy especial. El primero de este tipo de encuentros, ¿cuándo fue? ¿Fue este el primero o hubo otro antes? Organizamos una juntada así informal, fue de un día para el otro. Me acuerdo que fue un viernes para un sábado en Gualeguachú. Imagínate, tuvimos que viajar hasta allá, todo. Qué loco. Y fue mi papá quien tiró la idea. Qué bien. Y llenamos la costanera. Qué bien. Para que te des una idea. Qué bueno. Muy lindo fue. La verdad, una noche de verano espectacular. Hermosa. Bueno, Entre Ríos es una cosa maravillosa, es una provincia hermosa, tiene unos paisajes divinos. Y si le agregamos el atractivo de los automóviles, imaginamos que va a haber sido un muy lindo encuentro. Y aquí en Montedesís, promediando diciembre, enero, ¿va a ser el próximo? Sí, más que nada para enero, principio de enero, para que la gente pueda venir, pueda ser en dos días, un fin de semana o largo. Y nada, hacerlo así más completo, con baños, todo, con sombra, que pueda venir la gente sin ningún drama. Qué bueno, más que interesante. Después, con el correr del tiempo, imagino, se irán agregando bandas y este tipo de cuestiones, ¿no?, como para hacer algo bien. La verdad es que ya de por sí mismo el evento con los automóviles es muy llamativo. Por lo menos al que le gustan los autos, los fierros, ver este tipo de marcas como veíamos, que no suelen verse muy seguido, por las calles, Chrysler, demás. ¿Qué otras marcas internacionales teníamos? Bueno, teníamos bastante marcas, Volkswagen, había Saveiro, había un camión, llevaba un camión de sorpresa. Qué bien. Y nada, después hubo BM, bastante, la RAM, la RAM que hizo la fiesta. Qué lindo. Que puso música y bastante autos llamativos y muy buen nivel vino. Qué bueno, qué bueno. Espontánea, o sea, esta gente se enteraba por la página y espontáneamente se mandaban. Claramente, claramente. Qué bien, qué bueno. Bueno, la verdad, yo lamento porque le estaba contando a Tiago que no di la vuelta completa ayer a La Laguna y si la hubiera dado me hubiera encontrado con esto y seguramente hubiera recalado a ver allí. Y bueno, y si yo caía realmente y me encontraba con ese Chrysler 300, el día de hoy no estamos acá, no estoy acá en el piso, no estoy hablando con ustedes porque lo agarro y me fugo con el auto, señora, y no me encuentro nunca más. Pero realmente me lamento de no haber pasado, pero en la próxima estaré Tiago. Estaré acompañando ahí porque a mí me gusta mucho este tipo de encuentros y es algo que sale un poco de la rutina, ¿no? Uno ve algunos buenos autos, comparte anécdotas, porque muchas veces detrás de estos autos hay historias increíbles. Yo tuve la oportunidad una vez de hablar y hacer una nota con un encuentro que hubo en el Aeroclub de una familia que tenía un Cadillac, era una cosa, era un sueño ese auto, tapizado rojo, la pintura roja, era una cosa increíble. Empezamos a hacer la nota y la mujer me cuenta que a veces, que esto suele suceder, la gente que colecciona este tipo de autos muy llamativos y clásicos, en un momento tuvieron un traspié económico y tuvieron que venderlo. Y después de muchos años lo empezaron a rastrear, lo ubicaron y juntaron el dinero y lo compraron de vuelta, porque era además una herencia familiar. Y muchas veces detrás de cada auto hay una historia de estas. Así que es muy interesante también charlar con los dueños de los autos. Sí, detrás de cada auto obviamente va a haber una historia. Yo escuché bastante desde el evento que pasó ayer. Y nada, estar hasta tarde arreglando el auto, si se rompió algo, o sea, ese sentimiento que tenés con el auto es único, porque aunque se te rompa o algo, vos lo arreglás en vez de venderlo. Le das los detallitos de a poco, le vas invirtiendo plata, tiempo. Es algo inimplecable esta pasión. Tal cual, justamente a eso que estás refiriendo, iba a ser yo referencia también, que detrás de cada automóvil también, y sobre todo estos que tienen una estética muy particular, hay mucho tiempo y hay mucho dinero invertido. Así que, bueno, algunos tienen por pasión, qué sé yo, jugar al fútbol, en este momento padel, que es impresionante lo que se está jugando, distintos tipos de jóvenes, ellos ponen dinero y tiempo en mejorar, en cambiar la estética de automóviles, y es muy loable eso también. Así que, Tiago, te felicitamos por este encuentro, y te esperamos en el próximo, por supuesto, para que vengas a comentarnos, y seguramente vamos a estar, como estuvimos en esta oportunidad, registrando imágenes para los montenses, y yo además me voy a acercar, porque a mí me gusta mucho. Bueno, muchísimas gracias, la próxima va a ser algo increíble, va a ser muy organizado y muy lindo, la verdad, familiar, como fue este domingo, que fue bastante familiar, pudo ir gente, pudo ir, como es, personas así, que no hicieron quilombo, no hubo ningún drama con eso, la llevaron bien. Exacto, bien. Hay que aclarar esto, es muy importante lo que dice Tiago, sobre todo por esto que decíamos de que hay gente que tiene prejuicio, no pasa ningún tipo de desmán, ningún tipo de... No hay ninguna situación que la gente pueda temer. Y si hubiera, yo estoy más que seguro que la misma organización se encarga de expulsarlo. Claramente, claro. Porque la intención es pasarlo bien, es un encuentro familiar, mirar los automóviles, apreciarlos, admirarlos, pero no va más allá de eso. Así que vamos a aclararle a la gente que para la próxima, y cuenten siempre con este espacio, Tiago, para venir a publicitarlo, los vamos a acompañar, así que les deseamos toda la suerte, el éxito para la próxima. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, y nada, la próxima estaremos acá de vuelta, y bueno, eso es todo. ¿Cómo no? Siempre bienvenido, Tiago. ¿Desea hacer, mandar algunos saludos? A mi familia, más que nada, que siempre está apoyándome en todo, en cada paso, animándome a hacerlo, a cumplir mis sueños, a viajar, a todo, a todo. Y a mis amigos, a Germán Suárez, que siempre está apoyándome, y nada. Bien. Bien, Tiago, muy lindo mensaje para la familia, así que muchas gracias, Tiago, por acercarte el día de hoy. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a dar paso a una nueva tanda comercial en este ADN, el primero de la semana, y enseguida continuamos con más.